El otro día se nos rompió el desprimidor eléctrico que teníamos y encontramos este que tiene más años que yo, pero la verdad es que es una pasada porque fijaros, es totalmente manual lo que algunos ahora llaman vintage y es impresionante porque los deja fantásticamente limpios y aquí está el zumo ¡Salud! Bueno chicos, fijaros lo que os comentaba en el último vídeo de la plaga de caracoles que tenemos y solo en este trozo de aquí de tronco, pues es que está completamente lleno Y aunque, bueno, todas nuestras saracenias están en muy buen estado, es verdad que algunas como esta de aquí que han sufrido los problemas de los caracoles, fijaros, todo esto de aquí está comido por caracoles Chicos, para que tengáis una idea del crecimiento tan rápido de la Drosophilum, esto es una es una Drosera capensis de aproximadamente unos 6 meses desde semilla y aquí tenemos una Drosophilum lucitanicum de sembrada en febrero, ahora estamos en junio, pues tendrá 4 meses fijaros, una de 6 meses y una de 4 meses, fijaros la diferencia porque es impresionante Recordad lo que os decía en el último vídeo de que las Drosophilum necesitan crecer más rápido porque en su hábitat natural están sometidas a condiciones de sequía durante el verano por lo tanto deben crecer rápido, desarrollarse lo más rápido posible para poder aguantar el verano Y bueno, aquí tengo este pupurri de sustrato que realmente es una mezcla de un montón de macetas diferentes como veis está compuesto básicamente por perlita y viruta de madera aunque también tiene un poco de fibra de coco y algo de turba sí que tiene también pero básicamente como tiene un montón de viruta de madera y es un sustrato muy drenante pues he aprovechado para ponerlo en la Drosophilum que es esto de aquí que tengo y estoy reutilizando de otras macetas que hemos ido vaciando y lo vamos llenando, para que os hagáis una idea esto es una maceta de aproximadamente unos 25 centímetros de altura ahora la Drosophilum está en una más pequeñita es recomendable también ponerlas en unas que sean de barro porque el barro a diferencia del plástico es mucho menos conductor que el plástico y el plástico ya lo es poco, no sé si se puede apreciar pero realmente le estoy metiendo el sustrato totalmente seco a ver, no está ni mojado recordad que ahora estamos en junio, esta es la estación ya seca de la Drosophilum do sitanicum y bueno, ahora cuando faltan aproximadamente unos dos dedos para llegar arriba hacemos el agujero donde vamos a poner la Drosophilum las raíces de Drosophilum sí que son bastante más sensibles a lo que es la manipulación vamos a proceder a quitar la planta de la maceta de Drosophilum sin intentar tocar demasiado lo que son las raíces sobre todo en esta época del año donde son un poquito más sensibles pero bueno, al estar en cultivo no es tan problemático como si estuviera en un hábitat natural con las pinzas yo siempre me ayudo porque las pinzas me ayudan a coger la base y a no romper nunca lo que son las raíces es un sustrato totalmente drenante fijaros como es muy rico en perlita pues bien, voy a intentar me gustaría que se viera la raíz porque la verdad es que no suelen enseñarse nunca las raíces de Drosophilum fijaros como realmente tampoco tiene muchísima raíz la planta es grande la verdad es que me esperaba bastante más raíz para la planta que es pero bueno, esto es el tamaño de la raíz de Drosophilum lo que voy a hacer es proceder a enterrarlo ahora sí que me va a ayudar con las pinzas porque no estaba entre mis planes de esta parte de todo la raíz pero bueno ahora lo que voy a hacer es a meter arena bastante arena la arena me he fijado que protege muy bien el sustrato de calentarse y al ser una maceta bastante grande pues tendrá más inercia térmica es decir, va a aguantar mucho mejor el frescor que si fuera una macetita pequeña y por lo tanto se podría calentar bastante sin miedo, le meto bastante fijaros que le he metido más de un dedo de arena y bueno, al final pues me he decantado por la regadora para que llegue más rápidamente el agua hacia la parte de abajo que recordemos que no la he mojado para nada es decir, era la viruta de madera totalmente seca así que será el momento de pararse y ahora, para ubicarla estas plantas necesitan muchísimo sol muchísimo sol así que la vamos a poner al exterior con el máximo sol que podamos darle porque son plantas que en su hábitat natural reciben muchísimo sol recordad que en Andalucía hay no solo bastante temperatura sino que también hay muchísimas horas de luz y bueno, justo aquí al lado tengo otra Drosophilum que sembré ya hace bastante tiempo en esta maceta grande y como veis se está desarrollando muy bien y fijaros la cantidad de mucilagos sobre todo por las mañanas ahora son las 7 y media de la mañana que está desarrollando porque en su hábitat natural con la humedad que hay en el ambiente se forma un rocío que ayuda a la formación de este mucilagos fijaros como esta que traspanté hace bastante tiempo tiene lo que es el punto de crecimiento al exterior esto provoca que se mueva un poquito a veces con el aire en cambio en esta me he pasado un poquito y he dejado el punto de crecimiento totalmente abajo así que a lo mejor lo voy a subir un poquito pero bueno, al ser arena la parte superior pues tiene bastante facilidad para empujar la arena y sacar nuevas hojas así que no es ningún problema lo importante ahora es no manipular demasiado la parte central para evitar romper alguna raíz y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que la Drosophilum do sitanicum es una planta que me está gustando muchísimo no solo por su rápido crecimiento sino porque las condiciones de cultivo son bastante fáciles en mi clima es decir, en el clima mediterráneo es bastante fácil cultivarla yo no he tenido ningún problema con el cultivo de ninguna de las plantas que tengo de Drosophilum sí que es verdad que había gente que en los foros ponía que era bastante difícil de cultivar que se les moría pero bueno, yo en mi zona no he tenido ningún problema las temperaturas son bastante duras aquí y bueno, la Drosophilum esto lo aguanta perfectamente además, tolera cierto grado de sequía lo cual eso pues siempre es bueno, ¿no? saber que hay una planta que puedes regar un poquito menos y no se va a morir no hay que preocuparse tanto para regarla cada día la puedes dejar incluso 3 o 4 días en pleno verano sin regarla y te aguanta bastante bien y sobre todo si está en macetas grandes lo más importante para mí en este caso es que las macetas no se calienten demasiado por lo tanto si las tenéis al exterior intentad ponerlas o bien en una maceta de barro o tenerlas con un cubre con un cubre macetas de barro es decir, poner la maceta de plástico en una maceta de barro para que el sol directo no caliente directamente la maceta de plástico nada más espero que os haya gustado yo me despido de todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo adiós fijaros si tolera bastante bien la sequía que bueno, este sustrato arenoso ya hace 2 días que no lo hemos regado unos 2 o 3 días y aquí hemos tenido temperaturas de más de 30 grados y fijaros como está aguantando perfectamente daros su film y siguiendo sigue echando sus trampas como veis la verdad es que como veis no tiene trampas ninguna trampa de color marrón y bueno yo normalmente dejo unos 2 o 3 días y la riego otra vez y la riego otra vez y la riego otra vez ya está sin la riego otra vez Gracias.